Mantra FM. Vibrando junto a ti. Estamos yendo en dirección al volcán Licancabur, en la zona de Chile. Son muchos los lugares que podemos recorrer en toda la zona del desierto de Atacama. Por ejemplo, ahí estamos viendo y conociendo lo que son los geysers, los geysers de Tatio puntualmente. Que para comprender que es esto, es un fenómeno bastante extraño. Es un tipo especial de fuente termal que periódicamente emite una columna de agua caliente y evapora el aire. Mucha gente hace esta visita, muy tempranito a la mañana. Con lo cual quedamos liberados bastante temprano para seguir y volver y hacer nuevas rutas. Acercarnos a nuevos lugares, que propone toda la zona del desierto de Atacama. Con paisajes increíbles. Y ya yendo en otra dirección, hacia las lagunas antiplánicas de Miscante y Miñiques. Están a 4.200 metros de altura. Estas lagunas en el invierno están prácticamente congeladas. Todo el tramo, a medida que nos vamos acercando, está congelado. Sin embargo, hay senderos bien claros para poder caminar y recorrerla. No nos podemos acercar mucho al borde de lo que sería el agua, digamos. Pero sí podemos estar al mismo nivel y contemplarlas. Y continuamos la ruta. Ahí estamos en la frontera con Bolivia. Yendo hacia el epicentro más importante energético, que es en la base del volcán de Cancáur. Donde la Laguna Blanca, la que estamos viendo ahora, y la Laguna Verde. Son de alguna manera las que irradian toda la energía del disco solar Ramayá. Vemos ahí una gran playa, que podemos descender con unos vehículos especiales. Donde podemos aprovechar y meditar. Y esa corriente de agua que estamos viendo ahora, la cruzamos con las camionetas 4x4, que unen las dos lagunas. La Laguna Blanca, completamente congelada, y la Laguna Verde, en perfectas condiciones, siendo un importante espejo del volcán de Cancáur. Agua muy cristalina. Es una laguna de Agua Salada, Alto Andina de Bolivia. Y toda esta zona forma parte de la Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa, en el departamento de Potosí. Ya estamos allí en la costa. Como vemos, los vehículos se van acercando y van recorriendo una ruta que nos lleva hasta la Laguna Colorada. Y siguiendo, vamos a ir encontrando en el camino lo que se conoce como el desierto de Salvador Dalí. Todos puntos interesantes para hacerlos con tiempo, detenernos, contemplar, conectar, entrar en silencio. Y continuando con toda esta ruta, ya nos vamos conectando ahora con los geysers de Bolivia, con una geografía diferente. Da la apariencia de ser más un paisaje lunar. Con un olor muy fuerte, muy distinto a los geysers de Tatio. Y podemos destacar también que los geysers se diferencian de otras fuentes termales, porque tienen una estructura subterránea. Muchos de ellos tienen una pequeña abertura en la superficie, y están conectados con uno o más tubos subterráneos que conectan con las reservas de aguas subterráneas. Y seguimos nuestra ruta en toda esta zona en donde la nieve también tiene su protagonismo. Mucha cantidad de nieve, los caminos abiertos, bien preservados para que podamos transitarlo. Y nuestro destino último y final es la Laguna Colorada, donde en el verano miles y miles de flamencos toman este sitio como su base para poner sus huevos. Vemos el color de esta laguna. Hay una laguna muy particular que le da esta coloración. Y otro punto interesante para poder hacer una meditación, aquietarnos, para luego retornar e ir en dirección nuevamente a la frontera con Chile. En la mano derecha ya vamos viendo el volcán Licancabur en todo su esplendor. Este gigante que se ve y que tiene presencia en toda la zona del desierto de Atacama. Y ahora vamos a ver la laguna verde con una coloración diferente. La vamos a ver bien verde esmeralda. Este color es producto porque tiene un alto contenido en minerales como magnesio, carbonato de calcio, plomo y arsénico. En esta laguna no existe ningún tipo de vida porque es tóxica y ya vemos que su color ha cambiado sustancialmente al color que vimos en la mañana. De modo que este es un lugar muy interesante también antes de volver para hacer un cierre y para conectar con la energía del disco solar Ramayá. En una instancia diferente del día con una coloración diferente y aprovechar y conectar con la energía solar que nos acerca toda esta zona del volcán Licancabur y por qué no entonar el mantra Ramayá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!